La oficina de la Primera Dama C de Itapúa se encuentra realizando constantemente actividades en búsqueda de potenciar y ayudar a las mujeres del departamento, llevando a cabo cursos que facilitan la rápida salida laboral. Iniciamos mucho más temprano justamente para que podamos llegar con tranquilidad a los 30 distritos que tenemos en el departamento. Ayer mismo se fue presentando el programa de Semana Santa que se va a llevar a cargo en las misiones. Igualmente también tenemos, vamos a estar iniciando y continuando con el proyecto que el año pasado lo implementamos en forma de plan piloto Mi Patrimonio, Mi Historia con los niños de las instituciones educativas y bueno, igualmente... ¿En qué consistiría ese proyecto? Se da una charla sobre en qué consisten las misiones, el descubrimiento un poco de nuestro... ¿Por qué se llama Itapúa? ¿Cómo se descubrió Encarnación? Bueno, sobre la fundación de Encarnación y bueno, ¿qué significa el sello? Bueno, todo lo que hace relación un poco a nuestra historia departamental y también distrital. Igualmente vamos a estar incorporando Como Te Quiero, Te Pinto Encarnación, que también es un proyecto que ya estuvimos implementando años anteriores y que consiste justamente también en que los niños puedan conocer las instituciones que tenemos en la ciudad y que ellos puedan también estar pintando eso para que ellos también conozcan un poco su ciudad. También tenemos los otros proyectos que vamos a ir ampliando y llegando a más departamentos y yo creo que próximamente se van a estar sumando más voluntarios de tal forma a que eso pueda ser factible y llegar a más instituciones educativas. En el 2019 lograron llevar a cabo diversas iniciativas en los 30 distritos que conforman el departamento de Itapúa y esperan poder abordar de la misma manera este 2020, apostando por la capacitación constante de cada itapuense.